Que vas a enfermar, energía y la positiva Todo junto, agua y humedad Siete chakras pa' que te revivas Propiedades curativas En donde las leyendas nacen en las olas Que el viento las hace volar hasta tus orejas Colo azul, blanco, bosqueza, caribe Por ahí del país maya Lo que se nariz, nace un libro bajo el sol Como empujas la mano con un granito perdón En SAP Trimceo, bajó la biblioteca En el país ¡Como empujas la vida y la positiva! ¡Denemos tu nombre, la positiva atha, caribe Subteرا Y en la boca del diablo baila si te metiste Y en la boca del diablo baila si te metiste Y en la boca del diablo baila si te metiste Como dijo el amado con un carrito de don En el Caribe pasaba la luz a Dios Solo el tiburón, solo el harín El tiburón, corazón Empezará el Hawái, mirando el horizonte Soñará de comida, vaciando tiburones La jungla es la jungla y el mar es el mar Y si desaparecen tendremos que reinventar Lo sintético no supera la creación Y lo dogmático falla con la demostración En el completo, Caribe te amo Lejos de tu cojero y a tu lado Que broten flores, que exploten brisas Que saquen colores, dibujen sonrisas Olores de asado y de salsa picante Con tu caballero en el Caribe Y es en la rica Que no va a crecer ¡Ajuntos de Caribe! ¡Llega una mano! ¡Porque a mi cojero! ¡Oh! ¡El Caribe! ¡Ole, Ale, 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 Ale! ¡Aleluya, Ale, 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 Ale! ¡Suscríbete al canal!